Este martes 15 de septiembre en conmemoración del mes patrio y los 199 años de independencia aquí en TV Sur Canal 14 tendremos dos programas especiales para usted. El primero será a las 10 de la mañana con la transmisión especial del programa de la Comisión de Cultura de la Cámara de Comercio de Pérez Celedón. Se darán a conocer los videos de baile folclórico, una poesía, un cuento o una bomba que enviaron a la organización. Como este año no habrá actividades por la pandemia, también queremos que usted deriva lo que fue el desfile de hace un año por las principales calles de la ciudad de San Isidro de El General. Este se lo presentaremos a partir de las 7 de la noche para que nos acompañe. Con este tradicional desfile que arranca con la participación del Cuerpo de Bomberos de nuestro cantón. Recordemos que ellos este año también están en celebración porque ya estrenan una modernísima, estación allá en el sector de Villaligia. Una delegación de 43 participantes en los que destacan 26 estudiantes que conforman su banda, 8 bastoneras, 5 banderados, 3 en la manta y 2 en el estandarte. Ese fue el Centro de Educación Especial de Pérez Celedón. Johan, esta es otra de las representaciones, una sede que tiene desde el año 2017 acá en el cantón de Pérez Celedón. Este centro educativo perteneciente a COPECET-RL. Que vean ustedes, pero vean qué belleza. Desde niños, inculcándole los valores patrios. Tanto a los estudiantes como el personal docente de hacer una buena tarea y rescato. Es un trabajo que prácticamente, en el caso de los docentes, son funcionarios públicos únicos que hacen ese tipo de cosas y sin que se les pague, sin que se les retribuya algo en específico. Recuerde que toda esta programación la puedes seguir por medio de www.tvsur.co.cer En señal UHF en Canal 14. Y por supuesto, a través de las diferentes cableras. En Pérez Celedón, por medio de Tigo, Canal 14. También por medio de Canal 104 de Cablecentro. Esto para todos los vecinos de la frontera, como es en Corredores y también el cantón de Golfito. Canal 61 de Cable Sur en Osa, en Buenos Aires, por medio de Canal 14 de Cable Brunca. En la zona de Los Santos, el Canal 115 de Cable Santos. Si usted tiene Colby TV Digital, nos puede observar por medio del Canal 190. Mientras que si tiene Colby TV Avanzada y KA en el Canal 34. Y en Cable Visión Occidente, en Upala, Vijagua, Canalete y Puriscal en Canal 63. Este martes 15 de septiembre, viva junto a nosotros, 199 años de independencia. Gracias. 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 Gracias.